Tras más de 10 años de espera, el Hospital de Alta Resolución de Cazorla en la provincia de Jaén ha sido inaugurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno. El centro, que ha contado con una inversión de 25 millones de euros, empezó a prestar servicio el pasado 18 de diciembre. Se trata de dar una cobertura especializada a los más de 26.000 habitantes de Cazorla y de esos seis municipios aledaños que tiene esta comarca. Concretamente a Chiyuevar, Agüesa, Iruela, Peal de Becerro, Quesada y Santo Tomé. El hospital contará con 200 profesionales contratados y con una infraestructura de más de 6.000 metros cuadrados. Además, la cartera de servicios se verá incrementada este año con la incorporación del área de hematología, el área de rehabilitación y el gimnasio de fisioterapia. Por su parte, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, Moreno ha insistido en la importancia de la prevención y se ha referido a lo que ha avanzado el sistema sanitario andaluz en el diagnóstico precoz gracias al programa de cribado de cáncer colorectal. Detectarlo cuanto antes es salvar vidas y lo he podido comprobar en estos pocos meses como muchas personas que me he encontrado por la calle gracias a este cribado que tenemos en los centros de salud que se ofrece desde los 50 a los 69 años y se va extendiendo hasta la población diana, pues muchos de ellos se han podido encontrar un pólipo, se ha podido permitir en este primer año estirpar más de 5.500 pólipos de las 9.100 colonoscopias que se han hecho y por tanto prevenir la aparición de cáncer. A ello se suma que el Gobierno andaluz sigue trabajando en el programa de cribado de cáncer de mama y que se está poniendo en marcha uno nuevo de cáncer de cervix.